El reloj ya marcó medianoche y otra vez encontré que tan solo me acompañaba a que ves El soplar de ese viento y afuera vive la desolación que me oprime con angustia al corazón No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame tu amor esta noche Alguien que me ayude a las otras borrar Dame, dame, dame tu amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día estallar Hasta que amanezca y ver el día estallar Nada es como se muestra En el cine siempre hay un final feliz Es distinto a lo que tengo que vivir Aburrido me encuentro esta noche Y la densa oscuridad es mi único aliado en verdad No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, 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 dame tu amor esta noche Alguien que me ayude a las otras borrar Dame, dame, dame tu amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día estallar Hasta que amanezca y ver el día estallar No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, 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 dame tu amor esta noche Alguien que me ayude a las otras borrar Dame, dame, dame tu amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día estallar Dame, dame, dame tu amor esta noche Alguien que me ayude a las otras borrar Dame, dame, dame tu amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día estallar Hasta que amanezca y ver el día estallar Hasta que amanezca y ver el día estallar